Hola, yo soy Victor Giordani, soy terapeuta, soy escritor y soy compositor de mi propia música. Hoy quiero regalarte este disco y con él quiero regalarte unas herramientas muy importantes para que tú aprendas a comunicarle a tu mente inconsciente uno de tus más grandes deseos. Hace unos días en uno de mis talleres de superación personal hicimos un ejercicio muy antiguo, muy ancestral, de esos que se hacen allá en mi país. Lo hicimos a manera de juego y les dije yo a las personas que activáramos nuestra mente inconsciente mediante un ejercicio. Todos hicimos el ejercicio. Y es increíble, casi como que no se puede creer porque las cosas comenzaron a suceder demasiado rápido. Empecé a recibir telegramas por la internet de la gente incrédula que decía, ¿sabes qué? Me están sucediendo estas cosas y quiero darte el testimonio de lo que me está sucediendo. Algunas de estas personas pues ya estaban en otro país o en otra ciudad muy lejana, por lo que tuvimos que hacer algunos de los testimonios a través de la computadora. Los testimonios son muchos, muchos como para ponerlos en un disco. Por lo tanto yo dije, ¿esto es tan bueno? Yo tenía tantos años de no practicarlo que dije, bueno vamos a hacer que más personas lo quieran practicar. Así que este disco está hecho con amor, con cariño, por alguien que lo quiso pagar para ti. Escúchalo, ponle atención, haz los ejercicios, vas a ver que cosas buenas van a empezar a suceder sin que tú te lo esperes, ya que así es como trabajan los milagros. Los milagros solo son cosas que no esperábamos pero que de repente se desenvuelven frente a nuestros ojos, suceden y cosas maravillosas empiezan a suceder. Todas estas personas estaban tan contentas que me decían, ¿cómo puedo hacer para enseñarle esto a otras personas? Y fue así como nació la idea de hacer esta grabación que en este momento tú tienes en tus manos. Este es un regalo de nuestro grupo de superación personal, especialmente para ti. Superación personal, la clave para vivir una mejor vida. ¿Realmente te gustaría vivir una mejor vida? Todos tenemos la libertad para empezar en cualquier momento a estudiar técnicas que nos puedan ayudar para mejorar nuestra vida. En el mundo existen y han existido desde hace muchos años técnicas maravillosas que nos enseñan a reprogramar nuestra mente y a cambiar nuestras actitudes. Al cambiar nuestras actitudes y nuestras expectativas por la vida, la vida comienza a tomar otro sentido y hasta pareciera que la suerte está de nuestro lado. A través de esta grabación de superación personal, yo te estaré ayudando para que tú puedas durante el siguiente mes realizar uno de tus más grandes sueños. Además, podrás repetir este ejercicio cuatro veces en el año, con cada cambio de estación. Quiero que abras tus ojos y te des cuenta que si hay gente que puede lograr las cosas, si hay gente que tiene suerte y que logra todo lo que quiere en la vida, es solamente porque ha encontrado la metodología adecuada para lograr las cosas que desea. Y en esta grabación, yo te estaré ayudando para que tú le comuniques a tu mente inconsciente, a tu espíritu, tu deseo más grande y tu deseo se cumplirá. Además, te estaré enseñando cómo ayudar a otras cinco personas en el proceso y te estaré enseñando cómo solicitar más material de superación personal para que empieces a cambiar tu vida enteramente. Si ya te cansaste de vivir a medias, ya es tiempo de que vivas tu vida completa. Sigue escuchando esta grabación, que es un regalo que alguien hizo para ti. Has sentido a veces que la vida no tiene explicación ni lógica, tan solo con preguntarnos cosas que aparentemente deberíamos de saber porque estamos en esta vida. Más sin embargo no las sabemos. Cosas como, ¿quién soy? ¿Quién me hizo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Por qué puedo recordar el pasado pero no puedo recordar el futuro? ¿En qué me transformo cuando duermo? ¿Hacia dónde iré cuando muera? ¿Puedes sinceramente explicar lo que es el tiempo? Fuera de los conceptos educativos enseñados por una sociedad, no podemos explicar estas preguntas. ¿Sabías tú que la psicología habla de tres estados de conciencia del ser humano? Bueno, esos tres estados de conciencia son la vigilia, el dormir y el soñar. En cada uno de estos estados tú eres algo distinto. ¿Te has puesto a pensar esto alguna vez? ¿Que tú no eres el mismo cuando estás despierto, cuando estás dormido o cuando estás soñando? Es como si fueras tres distintas personas. ¿Puedes tú acaso decir sinceramente que eres lo mismo o que eres la misma persona? Si ves una foto tuya de cuando tenías cinco años, ¿sinceramente crees que es la misma persona que tú eres hoy? ¿O es solo un concepto fantasioso producto de tu memoria, gobernado por un interpretador de la realidad en tu cerebro, que te hace creer que tú eres un solo ser, cuando las señales te están demostrando que tú te conviertes en diferentes entidades a lo largo de una vida? Eso quiere decir que si tú aprendes cómo, tú puedes transformarte en el futuro, en esa persona que siempre has soñado ser. ¿Por qué no tienes control de tu realidad si vives aquí? ¿Por qué aceptas que los hechos tienen que ser como son y que tú no los puedes manejar? ¿Quién te enseñó a agacharte, a obedecer y a creer mentiras? ¿Por qué se te hace difícil creer que tú puedes, si quieres y aprendes, cómo cambiar tu realidad? Abre ya tus ojos y date cuenta que puedes despertar de la pesadilla del dolor, de la pobreza, de la soledad y del engaño. Tú puedes, si quieres, cambiar tu realidad porque es una realidad sin cimientos ni paredes firmes. No tiene principio ni fin, es solamente una ilusión. Maya, es como le llaman los hindúes, a la ilusión de la vida, a un sueño en el cual tú puedes aprender a tomar las riendas de tu destino. Medita acerca de esto porque ya se aproximan grandes cambios en el mundo. Ya es tiempo que tú te des cuenta que sí puedes tomar el control de tu vida. En este mundo hay fuerzas creadoras y fuerzas destructoras. Yo confío en que tú estás del lado de la creación y trabajarás para crear. Ya no dudes más y reconoce que has estado viviendo una ilusión, una mentira sin cimientos, una mentira sin paredes sólidas. Reconoce que todo lo que sabes es porque alguien te lo enseñó y te lo dijo de esa manera. Pero si no te está haciendo feliz, ni te está llenando tu corazón con amor, ya no tienes que seguir siendo esclavo de esa mentira. Ya es hora de que sueltes la maldad en todas sus formas y te vuelvas a reencontrar contigo mismo. Porque tú eres parte del equipo de la creación, tú eres muy importante y necesitamos de ti. Es tu obligación y es tu deber comenzar a abrir tus alas en pos de tu libertad. No lo puedo creer, estoy súper emocionado. En un principio hice las cinco copias con un poco de escepticismo y cuando las hice, ¿cuál es mi sorpresa? Que resultó todo un éxito. Esto me encantó, realmente es maravilloso. Lo recomiendo, hazlo cada que puedas. No te arrepentirás, te recomiendo que lo hagas. Yo he dedicado toda mi vida al estudio del comportamiento humano. Y déjame decirte, te estoy diciendo toda mi vida porque desde pequeño tuve que enfrentarme a los problemas psicológicos de mi madre. Desde muy pequeño escuché palabras como psicoterapia, psicoanálisis, complejos, depresión, fobias, traumas. Quizás la primera palabra que aprendí a decir fue angustia, ya que era la palabra favorita de mi madre. Habiendo crecido en un país tan místico como lo es Guatemala, encontré muchas respuestas con respecto a lo que es la vida y las costumbres de la gente. Esto lo encontré en boca de sabios quichés y cachiqueles. Ellos decían que yo tenía el don para curar. Quizás eso me impulsó para tomar la decisión de ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala y haber estudiado hoy algún tiempo la carrera de medicina. Esta mañana, mientras escribo estas letras preparando mi plática de esta noche, me puse a pensar. ¿Cómo pudiera yo ayudar a tanta gente a ser feliz y a inyectarles deseos de empezar cosas nuevas que los motiven y les traigan nuevos aires de entusiasmo y alegría? Tantos años de estudio y experiencias propias tienen que servirme de algo y quizás puedo enseñar técnicas maravillosas de cambio de actitud. El problema es que no sé cómo ayudar a muchos si no tienen ganas de salir de donde están. ¿Cómo pudiera inyectarle a alguien las ganas de empezar de nuevo y esta vez hacerlo mejor? Hay un dicho en inglés que dice, tú puedes llevar a un caballo al río, pero no lo puedes hacer que el caballo beba agua. Asimismo, tú le puedes enseñar a la gente algo, pero no puedes hacer que la gente lo aprenda. Es posible que haya mucha gente que aunque yo les diera mis técnicas y le enseñara cómo cambiar, no quisieran hacerlo. Quizás hasta se sintieran ofendidos. Más sin embargo, también sé que hay miles de personas que sí quieren cambiar, pero aún no han encontrado el cómo. El reto es que no sé quiénes sí quieren y quiénes no quieren. Tendría que andar por la calle preguntándole a persona en persona y aún así, ¿a cuántas personas podría ayudar? Creo que muy pocas, porque no es una buena estrategia. Así que ahora decidí hacer esta grabación, en la cual voy a incluir algunas técnicas de cambio de actitud. Todas aquellas técnicas que pudieron haber ayudado a mi madre cuando era niño y todas aquellas técnicas que pueden ayudar a las personas que deseen hacerlo. A través de esta grabación quiero darles una probadita de cómo hacerlo. Son técnicas fantásticas que han cambiado a miles de personas alrededor del mundo. Y pueden hacerlo por aquellos que quieran practicarlas. Y las que no quieran hacerlo, pues seguirán siendo adultas, serios, incrédulos, temerosos, desconfiados. Y se seguirán lamiendo sus heridas. Así que, espero que tú que tienes esta grabación en tus manos, seas de las personas que sí quieren cambiar. Y si tú lo eres, te voy a enseñar algunas técnicas sencillas pero altamente efectivas. No me es muy fácil decidir qué técnicas te voy a enseñar, ya que en este corto tiempo tendré que decidir qué es lo más importante para ti y de una manera que lo entiendas claramente. Primeramente, quiero pedirte que no creas que ya lo sabes todo. Ese es un error muy común que cometen algunos adultos. Dicen, eso ya lo sé. Eso ya lo leí en un libro. No es nada nuevo para mí. No me vengas a decir lo que yo ya sé. Yo te puedo enseñar de esto. Y como creemos que no es nada nuevo, pues seguimos viviendo lo que creemos que es la vida. Y no podemos salir del laberinto o del círculo vicioso que nos regresa a donde empezamos. A donde nos atoramos y en donde nos quedamos trabados. Así que date la oportunidad de empezar algo nuevo. ¿Quieres jugar conmigo? Sigue escuchando esta grabación para que aprendas las técnicas de liberación y de autoconocimiento para que integres tus emociones. Siempre había tenido yo un deseo tan grande, tan enorme. Y después de tanto tiempo se me olvida y hasta ahora se me viene a realizar. Es realmente increíble. Todo lo que yo pensé, desee, está realizado. Esto es verdaderamente increíble. Siempre me ha quedado tener un carro de lujo y hasta hoy mi sueño se hizo realidad haciendo el ejercicio. Cuando esta grabación llegó a mi vida, pues yo estaba pasando un momento sumamente doloroso. Yo dije nada, tengo más que perderse. La casa me había perdido todo. Y me puse a hacer las copias. Y bueno, las cosas que me pasaron fueron tremendas. Estoy muy contenta y satisfecha. Esto es maravilloso. Te lo recomiendo que tú lo hagas. ¿Has tenido tú alguna vez la sensación de que algo o alguien que no puedes ver ni entender te ha detenido y te ha saboteado en el camino de tu éxito? Todos hemos tenido deseos y ganas de hacer cosas grandes. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Muchos no hemos podido ni siquiera terminar la escuela o pagar la casa donde vivimos o cambiar ese carro viejo que estamos manejando. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Te has puesto a pensar esto alguna vez? El tiempo pasa y muchos estamos esperando que las cosas mejoren. Otros que las cosas se empeoren. ¿Pero qué estamos haciendo al respecto? ¿Vivir? ¿Repetir hoy lo que hicimos ayer? Parece que fue solo hace unos meses que estábamos en primaria con nuestros pequeños problemas. ¿O eran tan grandes que no nos soportábamos? Sí, porque muchos no alcanzaron ni siquiera terminar el sexto año y luego la secundaria. ¿Te recuerdas tu primer día de clases cuando entraste a la secundaria? Para ese tiempo ya nos sentíamos muy importantes. Ya no íbamos a la pequeña escuela de la colonia donde iban los niños. Ya íbamos a la secundaria. ¿Y te recuerdas de tu primer maestro? ¿O de tu primera maestra? ¿De tus amiguitos? ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusiones nos hacíamos con respecto al futuro! Yo voy a ser doctor. Yo voy a ser veterinario para curar animalitos. Yo voy a tener mucho dinero para ayudar a mi mamá. Cuando yo crezca voy a tener de todo y voy a ser muy feliz. Cuando yo crezca voy a ayudar a todos los pobres que no tienen ni que comer. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Por qué dejamos de soñar? ¿En qué momento nos convertimos en lo que hoy somos? Cuando yo era chiquitito y el mundo era nuevo. Mi abuelito me hacía cuentos de la vida. Me decía que es mejor. Me sentiría como león. Que vivir si era de cielo un borrego más. Cuando yo era chiquitito y el mundo era nuevo. ¿O sabía que era yo el que debía escoger? Ser rombo, ser cordero. 11 de abril. Hoy nació una niña. Una niña que también pasará por ese camino que yo ya pasé. También tendrá las mismas ilusiones. También tendrá su primer día de clases. También tendrá los miedos que yo tuve. También deseará ser doctora o bombero o una famosa estrella de cine. O quizás deseará ser una maestra y enseñar el bien. O quizás querrá tener mucho dinero para ayudar a su familia. Me pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos una máquina del tiempo y me llevara a esta niña? En esta máquina, 40 años en el futuro. ¿Será que en el futuro esta niña estaría viviendo tal y como ella lo soñó? ¿O sería una princesa, una doctora o una maestra? ¿O sería un gran abogado defendiendo la injusticia? ¿O quizás estaría infeliz y hasta habría olvidado sus sueños? ¿Quizás estaría muy preocupada pagando su renta, trabajando para medio comer? ¿O será que al igual que yo habría abandonado la escuela sin terminar ninguna carrera? ¿O será que al igual que muchos ya se habría dado por vencida cuando sintió que la vida no era tan fácil y habría abandonado todo? Yo, yo aquí estoy escribiendo estas palabras en una ciudad de California llamada Los Ángeles. Hoy a las 6 de la tarde me estaré presentando ante muchas personas. Estaré hablando acerca de cómo manejar nuestras emociones y de cómo buscar nuestro verdadero camino y recobrar nuestra verdadera identidad. Aquí, en este cuarto de hotel, me puse a recordar que cuando yo era un niño y miraba a los adultos, creía que ellos lo sabían todo, que eran libres y podían hacer lo que quisieran. También creía que ellos lo sabían todo y que no sufrían. ¿Cuántas veces desee ya ser un adulto para dejar de sufrir? ¡Ah! ¡Qué ironía esta noche en mi charla! Yo les estaría diciendo a los adultos, aproximadamente mil personas, que para ser felices debemos de pensar como piensan los niños. No, no es que les esté mintiendo la verdad. Es solo que, quizás, yo no tuve una niñez muy feliz. Hoy veré a muchos adultos que no son libres, que no son felices, que no tienen lo que quieren, que se han olvidado de ellos mismos y que han vendido su alma por un plato de frijoles. Adultos que no tienen una bicicleta o un perro, o una casita de muñecas como lo soñaban cuando eran niños. Adultos que están muy cansados para disfrutar de la vida. Adultos serios, cegados por la imposibilidad. Adultos que ya se olvidaron que este es un jardín de juego, que aquí se vino a ser feliz y a jugar. Y no es que la gente que veré esta noche sea distinta porque viven en Los Ángeles, no. Esas mismas caras las vi hace cinco días mientras caminaba en las calles de otra ciudad. Las veo ahora mismo, si me asomo por la ventana y veo para afuera. Los veré mañana cuando esté en otro país. Los veré el año entrante y los seguiré viendo mientras los adultos no despierten de su pesadilla. Esa pesadilla que los hace ser tan serios, tan temerosos, tan incrédulos, tan desconfiados. A veces siento que ya me contagié y se me olvida ser feliz. Llego a mi casa y hasta me molesta mi perrita que me salta encima feliz de verme. Me veo tan serio y me siento cansado. Sí, cansado. ¿Cansado de qué? ¿De estar serio o de ser feliz? Porque si es de estar serio, todo lo que tengo que hacer es dejar de estar serio. Entonces, ¿estaré cansado de estar feliz? Yo creo que nadie se puede cansar de estar feliz. Entonces, ¿cansado de qué? Bueno, eso me pregunto yo. Pero la gente dice eso. Dice estar cansada, frustrada, asustada, confundida, decepcionada. Y dicen que se sienten solos. Los adultos que no les dan ganas de empezar nada nuevo. No les gusta tomar retos. ¿Qué para qué? Que de nada sirve hacerlo. Ya ni les gusta reunirse en grupo para jugar como lo hacían cuando eran niños. Los adultos tienen muchos juguetes, pero no los usan. Pueden ir a cualquier lado, pero no van. Pueden aprender nuevas cosas, pero no les gusta. Se enojan muy rápido y no les gusta reír. La verdad, yo no quiero ser adulto. Es maravilloso. Te lo recomiendo que tú lo hagas. Bueno, yo era un poco escéptico cuando me dieron la copia y la puse a funcionar. Entonces, dije, bueno, nada pierdo. Hice las cinco copias. Se las regalé a cinco amigos. Y la sorpresa fue que después no funcionó. O sea, ahí es una sorpresa que yo les recomiendo que ustedes también hagan porque funciona. Esto es de verdad. Bueno, y entre ellos está un amigo que es Alejandro, que cuando se lo regalé, pues a los pocos días a él también vio resultados. Y otro de los amigos que no lo creyó, pues no lo ha hecho, más bien no lo hizo y ahora resulta que los ladrones han entrado a su casa y le han robado. No sé si es casualidad o qué. Bueno, yo cuando le regalé a un amigo una de las copias, a los pocos días le resultó y ahora ha comprado el automóvil que quiso toda la vida, que lo podemos ver aquí afuera. Yo estaba puro de perder mi casa y a mi familia. Había perdido el trabajo, había perdido todo casi, pero un día pues me regalaron un disco por ahí y yo no, ni lo quería escuchar porque pensaba en la música. Pero cuando lo puse, cuando iba en el carro, me puse este tipo que está hablando aquí. Pero dije yo, bueno, lo voy a hacer. Y mira que me ha resultado de tal manera que ahora pues que me comuniqué con Víctor por el correo electrónico, me dijo que si podía hacerle esta grabación y se leí. Quiero ser un testimonio de que lo que este muchacho está haciendo es algo que sí funciona. Gracias, Víctor. Ahora me voy a casar con la persona que tanto yo he querido. Se me cumplió mi deseo. Además nos salieron los papeles para que juntos nos vayamos a vivir a Estados Unidos. Ejercicio de concientización. Este ejercicio se hace de la siguiente manera y se requiere que, por lo menos unas 10 veces durante el día, tú veas tus pies, veas tus manos, veas tus brazos, veas tu cuerpo, a la vez que te instalas en el presente, te vienes al presente. Ya es tiempo que tú recuerdes lo que realmente eres. Haz este ejercicio. Mira tus manos en este momento. Mira tus pies. Respira profundo y cierra tus ojos. Dí. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Haz este ejercicio durante el día. Esto te ayudará a recordar lo que realmente eres. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Haz este ejercicio unas 10 veces diarias por 21 días para que empieces a ver resultados tangibles. A partir de que alguien me regaló este disco, todo me empezó a salir bien. Todo me ha salido de maravilla. Se me realizó un viaje. Me la pasé muy feliz, muy descansada. Estoy muy contenta. Y qué bonito que pasó tan rápido. No me la esperaba que pasara tan rápido. Lo bueno es que yo ya les di a otras 5 personas el proceso. Y esas 5 personas van a realizar sus cosas bonitas como todo lo que me pasó a mí. Esas 5 personas van a poder realizar también sus deseos. Siempre había querido tener una casa y pensé que nunca lo iba a tener. Y más que están tan caras. Pero ahora que hice este ejercicio, me salieron las cosas bien. Y ya tengo mi casa. Yo me encontraba muy enferma. Que hasta yo pensaba que me iba a morir. Pero gracias a unos ejercicios, estoy buena y sana. Gracias a Dios y a los ejercicios que yo hice. Les recomiendo que lo hagan para que sepan lo buenos que son estos ejercicios. Antes de darte estas técnicas de cambio de actitud y de integración emocional, quiero ofrecerte un trato. Entre la población cachiquel, maya y quiché, hay muchas técnicas para lograr romper las limitaciones del condicionamiento mental que nos impide realizar nuestros deseos. Te preguntaba hace un momento que si has sentido tú alguna vez como que algo invisible te detiene y te quita las ganas cuando tú te pones el deseo de hacer algo y poco a poco se va muriendo hasta que de repente se te olvida. Bueno, esos son los condicionamientos mentales. Son ideas, son creencias, es educación recibida desde el momento de nacer que nos impide y nos limita a ver la abundancia de la vida, a tener el valor de no ceder al miedo y a despertar y a usar nuestros recursos. Los sabios antepasados conocían de estas limitaciones o condicionamientos mentales, por lo que crearon técnicas para vencerlos y para modificarlos a través de una prueba de valor. Cuando llegaron los españoles a estas tierras, los conquistadores le llamaron supersticiones porque ellos no las entendían. Más sin embargo, ellos tenían una civilización, los mayas, los quichés y los hachiqueles, tenían unas civilizaciones que habían durado por miles de años y no tenían guerras mundiales ni pestes que destruían su medio ambiente. Hoy día, tú puedes creer o no creer, pero yo te ofrezco una técnica ancestral para que tú puedas realizar uno de tus más grandes deseos en el siguiente mes. Usualmente, esta técnica viene acompañada de una contra, es decir, que si lo haces, se te cumple tu deseo, pero si no lo haces, recibes castigo. Esto te ayuda a que decidas qué tan fuerte es tu deseo, qué tanto estás dispuesto a hacer por tu deseo. La técnica es la siguiente. Cuando un guerrero del pueblo Quiché quería realizar un gran deseo, éste buscaba al sacerdote mayor y se comprometía a realizar un sacrificio. Esto lo hacía para demostrarle a su espíritu que realmente deseaba lo que quería conseguir. El sacrificio era algo como conseguir una pluma de quetzalmacho de algún punto muy lejano, o llegar a la cima de una montaña muy peligrosa, o pasar tres días y tres noches sentado en un círculo de piedras sin salirse ni un momento de él. Este tipo de sacrificios eran cosas que probaban el temple de quien buscaba el deseo para demostrarse a sí mismo y demostrarle a su espíritu a esa parte que le está dando la vida que realmente deseaba y merecía aquello que buscaba obtener. Ahora yo te pregunto, ¿tienes algún deseo? ¿Cuál es tu deseo si en este momento apareciese el genio de la lámpara de Aladino y te dice, pide un deseo? ¿Cuál sería tu deseo? Piensa por un momento. Puedes detener la grabación y pensar por un momento, ¿qué es lo que de verdad anhelas tanto como para hacer un sacrificio para obtenerlo? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para lograrlo? Si no estás dispuesto a hacer mucho, no es un buen deseo. Pero si estás dispuesto y el deseo lo vale, he aquí tu trato. Este sacrificio es un sacrificio sencillo, ya que todo lo que tienes que hacer es demostrarle a tu espíritu que te interesas por cinco personas que no conoces. No hay mucho mérito en amar a quien nos ama. Si ves a una persona en la calle llorando y te dice, mi hija acaba de morir, es posible que tú digas, pobrecito, y sigas caminando y cinco minutos después ni te acuerdes de lo que pasó. No, ¿por qué pasa esto? Porque esa hija que ha muerto para ti era una desconocida. Más sin embargo, si esa hija muerta fuera la tuya, entonces sería otra historia. Para que tu vida cambie, realmente tienes que empezarte a interesar por la gente que ni siquiera conoces. Yo no te conozco a ti, pero he estudiado. Buscando las técnicas que te puedan ayudar, como hubiese querido yo, que alguien como yo, hubiese llegado cuando yo era niño y hubiese ayudado a mi mamá con todos sus complejos y sus miedos. Eso ya no es posible, pero sí es posible que yo pueda ayudar a alguna persona que está, quien sabe dónde, pero que necesita estas técnicas. Así, este sacrificio que tú vas a hacer implica que tú le enseñes estas técnicas a cinco personas más. Y gracias a la tecnología, hoy día lo puedes hacer más fácil. Todo lo que tienes que hacer es sacar cinco copias de este disco y repartírselas a cinco desconocidos. Si tú no sabes cómo sacarle copias a un disco o no tienes el tiempo para hacerlo, todo lo que tienes que hacer es meter cinco dólares en un sobre al PO Box 1748 Imperial Beach, California, 91933 Estados Unidos, a nombre de Victor Giordani. Yo estaré agarrando los cinco dólares, estaré haciendo cinco discos y se los estaré dando a cinco desconocidos por ti. Antes de pedir tu deseo, tienes que hacer un ritual con una candela blanca, un vaso de agua transparente, te vas a sentar frente a un espejo y vas a ver tus ojos, tu cara. Mira tus ojos y tu cara, mira tus ojos y tu cara como por aproximadamente media hora. Quédate viendo tu rostro en ese espejo. Pide tu deseo y ofrece el sacrificio. Este será tu contrato entre tú y tu espíritu o tu ser interior, como yo le llamo. Esa inteligencia que te está haciendo las uñas, que te está haciendo el pelo, que te está haciendo la digestión, que está haciendo tu cuerpo cada día. Esa inteligencia que eres tú mismo, pero que ya has olvidado. Yo seré tu guía, pero tú debes de hacer el sacrificio. Además, quiero contarte que estas técnicas funcionaron por miles de años antes que llegaran los conquistadores a estas tierras. Y aún siguen funcionando. Más sin embargo, son técnicas secretas, que no se le dan a cualquier persona. Yo pienso que si tú tienes este disco en tus manos, tú no eres cualquier persona. Por lo tanto, esta técnica te pertenece a ti. Sí, quiero decirte algo más. Si tú decides no hacer el ejercicio, solo te estás demostrando a ti mismo. Le estás enseñando a tu espíritu, a tu ser interior, que realmente no te interesa la vida, que no te interesan las cosas. Que no tienes deseos de enfrentarte a retos ni de aprender nada nuevo. Tu ser interior, ese que conoce cada uno de tus pensamientos al darse cuenta de esto, puede ser que incluso te quite hasta lo que ya tienes. Este disco no es ninguna maldición para ti. Más bien, es el catalizador que te hace darte cuenta que tú eres un guerrero, que tienes alas y que puedes volar. Así que como ese guerrero que tú eres, acepta este reto que la vida te puso al poner este disco en tus manos. Deja ya de dudar y atrévete a demostrar tu valentía y tu casta de campeón. El regalo que te quiero dar en esta oportunidad es un libro. Un libro virtual que tú puedes bajar de mi página internet. La página es www.ritmopositivo.com Busca la sección en donde dice libro gratis, conociéndome, conociéndote. Puedes imprimirlo o puedes copiarlo en un disquete. Este libro está cargado con técnicas maravillosas que han cambiado la vida de miles de personas. Y ahora es mi regalo para ti, con mucho amor. Suelta ya el egoísmo que está acabando con el mundo. Tú eres un guerrero y esta vez debes demostrarle a tu espíritu que mereces la grandeza de la vida. Poderoso elemental mío, haz que la luz del bien haga brillar toda mi vida. Que mi vida sea luz, que mi vida sea amor, que mi vida sea bendiciones, que mi vida esté llena de placer. Poderoso elemental mío, utiliza las leyes del universo, para traer a mi vida bienestar total. Y otro de los amigos que Nodo creyó, pues Nodo ha hecho, más ni uno lo hizo y ahora resulta que los ladrones han entrado a su casa y le romano. No sé si es casualidad o qué. No sé si es casualidad o qué.